El dominicano José Bautista fue colocado en lista de inactivos por 15 días por una inflamación en su muñeca izquierda y los azulejos de Toronto llamaron al jardinero Antonio Gose de la sucursal AAA de Las Vegas. En Cincinnati, el dominicano Johnny Cueto no pareció resentirse ante un ampolla en uno de sus dedos de su mano de lanzar y durante seis entradas no permitió libertades para que los rojos de Cincinnati blanquearan 4 por 0 a los Diamantinas de Arizona. Ryan Lockwood conectó un cuadrangular de tres carreras y los rojos se apuntaron su primera victoria sin Joey Boto. En Detroit, Mike Rowe tuvo el martes otro juego de cuatro imparables para Los Ángeles, incluido un cuadrangular de dos carreras que puso a la novena a ganar el partido de pelota. Trece carreras por cero sobre los siglos de Detroit. Mark Trombo y el dominicano Alberto Pujols pusieron la bola del otro lado de la cerca por Los Angelinos. Alberto Pujols se fue de 4-3 con tres carreras anotadas y Eriah Ibar se fue de 4-0. Pujols consiguió su cuadrangular número 16 de la temporada. El South Spirit Bear Florida, Matt Moore salió victorioso a pesar de los problemas de control y el dominicano Carlos Peña batió un cuadrangular y las rayas de Tampa derrotaron cuatro carreras por dos a los Indios de Cleveland. Peña conectó un batazo de vuelta completa de dos anotaciones contra Josh Tomlin. En la Liga Nacional de Baloncesto, Will Dynals anotó 25 puntos para Los Cañeros, quienes derrotaron 96 por 95 a Los Leones de Santo Domingo. Los Cañeros, de esta forma, enviaron al sótano al equipo representativo de la ciudad de Santo Domingo y de Los Leones del Escogido. Agradecemos a Idelfons Ureña estas informaciones deportivas. Ahora pasamos a otro tema. La Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas demandó este miércoles del gobierno la aplicación de una verdadera política estatal contra los feminicidios para evitar que estos sigan causando estragos en la sociedad dominicana. La presidenta de ese organismo PRDista, Janet Camilo, dijo que más que establecer sanciones severas, lo que se debe hacer es implementar una estrategia en la que se trace la política de combate a la violencia intrafamiliar. La dirigente del Partido Revolucionario Dominicano pidió además más garantía de seguridad para las mujeres que sufren de maltratos físicos y verbales a cargo de sus parejas, las cuales en algunas ocasiones acuden a las fiscalías, pero no reciben respuestas contundentes. Y con el objetivo de abastecer las necesidades de atención primaria en salud en los sectores aledaños al Pedregal, Jardines del Sur y otras, la Iglesia Católica ha inaugurado la clínica Vida, que se encuentra en el recinto de la Escuela Técnico Profesional Movearte. La idea es crear esta clínica, es levantada con materiales reciclados. El padre Manuel Ruiz, quien contó con el apoyo del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y la Embajada de Canadá. Constructor, seguidor del maestro por excelencia que construye las vidas de las personas y que construye las ilusiones y las esperanzas. Por eso, si podemos pegar un blog y hacer este tipo de construcciones, entonces estemos preparados para reconstruir vidas que tanto lo necesitan. Ustedes trabajan con la gente más fuerte, trabajan con la gente con menos recursos. Yo sé bien que ustedes siempre tienen optimismo para esta persona. Se pueden mostrar un gran símbolo de su creencia en este clínico. La clínica Vida ofrecerá en sus instalaciones toda la atención primaria en salud y contará con médicos que darán servicio voluntario para beneficio de todos los residentes de la zona. Otra información, el presidente Leonel Fernández y la directora del Instituto Nacional de la Vivienda INVI Alma Fernández entregó hoy los proyectos habitacionales INVI Villa Progreso, Boca Chica e INVI Villa Progreso Guerra, levantados con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento a un costo superior de 140 millones de pesos. El proyecto de Boca Chica consta de 80 millones y conllevó una inversión de 70, 720 y 990 y el de guerra de 69 millones de pesos. Estos proyectos habitacionales se iniciaron en el año 2010 y consta de dos bloques de dos edificios con 16 apartamentos cada uno, con 40 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño, sala, comedor, cocina, escaleras, áreas verdes y comunes. Este miércoles el programa de Extremo Extremo que se transmite de lunes a viernes por Digital 15 celebra su primer aniversario. La producción del programa que conducen Michael Miguel, Jari Ramírez, Nayoni Reyes, Jenny Blanco, Alex Macías y Sandra Berrocal ha preparado todo un show que contará con la presentación de Eddie Herrera, El Lápiz, Los Tequetekes y muchos otros artistas y sorpresas. Y mañana a las 9 de la noche el público dominicano podrá disfrutar de la transmisión de la entrega de Premios Juventud 2012 a través de Telemicro. Este año Premios Juventud girará en torno al tema de superhéroes y será presentado por un equipo de celebridades conductores que incluye a Ana Brenda Contreras, Eiza Gerardo Ortiz, Chino y Nacho, Alicia Machado y Wilmer Valderrama. La noche de este martes se dieron a conocer los rostros de las candidatas finalistas que optarán por la corona del certamen de belleza Miss República Dominicana Global en su primera versión. En un encuentro con la prensa, la organización del concurso presentó las 10 verdades que quedarán dentro de la competencia que concluirá el próximo 11 de agosto a las 7 de la noche en el Mauna Loa. Katie Hormes y su hija Suri Cruz se vieron involucradas en un accidente de autos el lunes por la noche en Nueva York, donde ambas salieron ilesas. Katie iba en un Mercedes con su hija cuando un camión de la limpieza de Nueva York golpeó el coche, solo resultando algunos daños materiales. Sylvester Stallone pidió compasión por la madre de su hijo tras su fallecimiento. El actor dijo mediante un comunicado que cuando un padre pierde a su hijo no hay mayor dolor. Por eso imploraba a la gente que respete la memoria de su hijo y sienta compasión por su madre Sacha. Sagi Mutblum Stallone fue hallado muerto en su departamento esta semana. En un resumen de espectáculos para Noticias Telemicro, Andris Chalas. Agradecemos a Andris Chalas estas informaciones. Tenemos una última noticia, es que el director general de aduanas Rafael Camilo inauguró nuevas oficinas administrativas y operativas en Puerto Plata en beneficio al desarrollo del sector productivo para evitar la corrupción que cometan los funcionarios y empleados de esa institución. Rafael Camilo dijo que su rol es facilitar el comercio, el proceso de transparencia, modernización de infraestructura y de actualización técnica que viven las aduanas dominicanas. No hay ya una oficina de aduanas que no tenga esta misma imagen institucional. Las mismas fachadas, los mismos colores, la misma estructura interna de distribución de modernidad tienen todas las oficinas. Rafael Camilo aseguró que durante su gestión ha construido y remodelado 16 oficinas de la Dirección General de Aduanas en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y la sede central, que este jueves serán inauguradas por el presidente Leónel Fernández. Así llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan de todas partes del mundo. Rafael Inavizó no les acompañó. Que Dios les bendiga.